Hola, continuando con el desarrollo de algunos ejercicios, en especial de temas importantes, por ejemplo, del tema de fracciones, en especial las operaciones o operaciones con fracciones, esto pertenece a la unidad 1. Vamos a desarrollar un ejemplo, un ejercicio modelo, que a continuación tenemos. Observe, dice, reduce la siguiente expresión. Ustedes saben muy bien de que aquí vamos a utilizar las operaciones, por ejemplo, el de calcular el MCM de denominadores, conocido también como el mínimo común denominador. Y también vamos a ver ahí la operación, por ejemplo, de un número mixto, ya la parte entera y con la parte de fracción, cómo se efectúa. A continuación vamos entonces, observe, tenemos ahí, mire, vamos a poner de esta forma, atención todos, ahí tenemos un 19, pero no vayan a pensar de que es 19 menos 19, no es así. Siempre es importante efectuar primero las divisiones y las multiplicaciones, entonces la división hay que seguir escribiendo por ahí. Pero dentro del paréntesis tenemos ahí el de efectuar, ¿no?, el común denominador o el MCM de los denominadores 6 y 5. Como estos son primos entre sí, solamente se multiplican. Entonces vamos a poner una rayita por ahí y ahí vamos a tener 30, ¿por qué? 6 por 5. Ahora la regla, ustedes saben muy bien, se puede hacer de la manera siguiente. 30 entre 6 es 5. 5 por 5, 25 tendríamos ahí. 6, rápido, ¿ve? Entonces, a continuación tenemos menos, pero 30 entre 5 es 6, 6 por 1 que tiene que multiplicar con el numerador de la misma, sería 6. Entonces tenemos en esa parte de esta forma. Abajito de la misma forma hay que efectuar, pero hay que poner como un ejemplito acá para entender, mira aquí arriba, por favor, observen el siguiente. Por ejemplo, tienes 1, ¿no?, 1 tercio, por ejemplo. Es un ejemplo, por favor. Ya está, 1 entero, 1 tercio. Esto se llama número mixto. Pero puedes tú multiplicar también, ¿no?, de la manera siguiente. 3 por 1, 3 más 1 sería 4, 4 tercios. Pero también puedes hacer así, 1 más 1 tercio, ¿ve? Puedes hacer también esa parte. Ahora, por regla, este 3 puede multiplicar a este 1. Cuando multiplica, de hecho, va a sumarse con este 1, ¿ve? Entonces sería, ¿cuánto, joven? 3 por 1, 3 más 1, 4. Entonces tendrías 4 tercios, ¿ve? Ahí está, 4 tercios en esa parte. Listo, pero también hubieras hecho, ¿no?, así, ¿ve? 3 por 1, 3 más 1, 4, ¿no? Igual es el mismo mecanismo, ¿ve? Ahí está. Listo, jóvenes. Entonces, eso vamos a aplicar en esta parte. Vamos a cambiar el color por ahí para observar mejor. Mire, atención, estimados amigos. Dije que ese 1, 7 octavos, yo puedo hacer como 1 más 7 octavos, ¿ve? Ahí está, 7 octavos, ¿ve? En esa parte, ¿ve? Ahora tenemos a continuación menos, pero ese menos va a multiplicar a la que podríamos tener 1 más 1 quinto. Entonces, menos por más 1 va a quedar menos 1. Ahora, menos por más 1 quinto va a quedar menos 1 quinto, ¿ve? En esa parte. Listo, estimados amigos. Por ahí vamos a escribir entre, pero ahí tendríamos 27 entre 40, ¿ve? Ah, estamos copiando nomás. Listo, ¿ve? Ahora, pero a continuación tenemos ahí menos 1 sobre 1 octavo. Pero aquí podemos también escribir así. Ese 1 que está en el numerador puede escribir 1 entre 1, ¿ve? Ahí está. Pero entre todavía 1 octavo, ¿ve? Observe en esa parte. Ahora, ahí podemos aplicar medios y extremos. Entonces, amigos, mire ahora el de efectuar. Igual por ahí, ¿ya? Arriba. ¿Qué vamos a tener? Ahí tenemos 19, mire, observe, menos 19. Pero ahora puedo hacer el siguiente. Antes de efectuar en esa parte, vamos a recordar un ejemplo especial en esta parte. ¿Ya? Por ejemplo, tienes tú, mire, observe, o vamos a poner así, vamos a poner, a ver, 3, por ejemplo, 3 quintos. Ya te dice entre, ¿ya? Entre por ahí, ¿ve? Entre. Pero puedes poner también 4 en esa parte y aquí 7. Ve, tranquilamente. Pero dice que esto va a ser igual rápidamente a escribir 3 entre 5. Pero en vez de entre, voy a poner el operador por, ¿ya? Por. Entonces, al poner por, esta fracción que era 4 séptimos, ahora voy a invertir. Sería 7 cuartos, ¿ve? 7 cuartos en esa parte. Solamente efectuamos el de arriba ahora. 3 por 7, 21, mira. Ah, ya, qué bonito. Abajo sería 5 por 4, 20. Quedaría así, ¿ve? Listo. Entonces, la idea es de que en vez de entre, ponemos por y la fracción que viene hay que invertir. Eso es lo que voy a hacer. Entonces, 19 por, voy a poner ahí, ¿ve? Pero ahí tenemos, estimado amigo, 25 menos 6 es 19. Eso hay que invertir, ¿ve? Entonces, sería 30 entre cuánto, estimado amigo? Entre 19. Ve, ahí está, ¿ve? Excelente. Pero aquí abajo en el denominador tenemos más 1, con el menos 1 se van a ir. Pero ahí podemos efectuar también de la forma siguiente. Atención, estimados amigos. En esta parte, ustedes saben muy bien, aquí vamos a, este, todavía hacer el siguiente, observe, ¿ve? Mire, esta partecita para nosotros es rápidamente, ahí, mire, es 5, ¿no? Entonces, digo yo, el común denominador de esa parte, ¿cuánto sería? Ustedes dirán, rápido, por ejemplo, ahí vas a tener 40. 40 entre 8 es 5, 5 por 7, 35, ¿ve? 35 menos cuánto, estimado amigo. 40 entre 5 va a ser, en este caso, 8, 8 por 1, 8, ¿ve? Ahí está. Pero ustedes saben muy bien que aquí ya puedo poner por, y pongo aquí arriba 40, y aquí abajo pongo 27. Ve, eso habíamos aprendido hace un momento. Bien, entonces, pero también sabe usted, mire, observe, en esta partecita, esta, 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 ojo, en esta parte, vamos a obtener cuánto, joven, 27, ¿ve? Listo, ¿ve? Y si quieres, ahí nomás simplificamos, ve, vamos a simplificar o cambiamos de color, por ejemplo, con esta. Tú dices, ve, 40 con 40 se van, mire, ve, 40 con 40 se van, pero 27 con 27 también se van a ir, ahí está, ve, entonces, aquí va a quedar 1, ah, importante, ve, al costadito va a quedar exactamente, ya sabemos, medios y tenemos 8 con cuánto, con 1, vamos a multiplicar. Y el resultado se va a ubicar en el numerador, y esta sería medios, ve, entonces van a multiplicarse los medios. Y tú dices, 8 entre cuánto, estimado, amigo, entre 1, ve, listo, ve. Pero ahí vamos a simplificar también en esta parte, 19 con 19 se van, ve, entonces esa partecita siempre hay que resaltar, ve. Entonces, finalmente quedaría ahí, 19 menos 30 entre 1, que va a ser cuánto, estimado, amigo, menos 11, ve. Claro, ahí va a quedar, 19 menos 30 va a quedar menos 11, estamos restando y el signo debe llevar del mayor, entonces queda menos 11. Entre 1 queda menos 11, al costadito todavía queda menos 8, porque 8 entre 1 es 8. Ahí, efectuando, ¿cuánto tendríamos, estimado, amigo? Simplemente menos 19. Sabemos muy bien, cuando tenemos dos números enteros con signo igual, solamente se suman y se pone el mismo signo. 11 más 8, 19, y se pone el mismo signo. Estimados amigos, tenemos ahí la respuesta. Sabemos muy bien, estimados amigos, siempre va a ser importante este tema en su desarrollo. Cualquier consulta, alguna duda que tenga, tiene mi correo institucional. Estimados amigos, hasta el próximo video.